¿Sabías que los cimientos para la construcción de nuestro país están en una casa? En San Nicolás de los Arroyos, en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, se celebró el Acuerdo de San Nicolás en 1852, antecedente de la Constitución sancionada en 1853. Pero vamos al comienzo de esta línea de tiempo. 1810, semana de mayo, comienza la gesta independentista con la destitución del Virrey Cisneros y la asunción de la primera Junta de Gobierno Patrio. 1816, 9 de julio, los diputados de las Provincias Unidas del Río de la Plata declaran nuestra independencia en San Miguel de Tucumán. 1819, primera Constitución Argentina, aprobada por el Congreso de Tucumán, fue rechazada debido a su carácter unitario. San Nicolás de los Arroyos fue declarada ciudad, convirtiéndose en la segunda de mayor importancia sobre el río Paraná en el contexto de la provincia de Buenos Aires. 1820, tras la Batalla de Cepeda, se firma el Tratado de Pilar para el cese de las hostilidades entre unitarios y federales y la convocatoria a un Congreso Constituyente. 1822, Tratado del Cuadrilátero. Se reafirma en la libre navegación de los ríos y la intención de tener una Constitución para todas las provincias. 1824, es la fecha conocida más temprana en la que se menciona la existencia de la casa que será sede del Acuerdo de San Nicolás. Ese año quedó asentado que Doña Juana Moyano, viuda de Mariano Romero, vende la casa a Don Francisco Calderón. 1829, primer gobierno de Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Las luchas entre unitarios y federales continúan dividiendo nuestra geografía. 1830, conformación de la Liga Unitaria. 1831, se firma el Pacto Federal entre Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes para concretar la organización del país en un sistema federal y se conforma la Confederación Argentina gobernada por Rosas. 1841, justo José de Urquiza asume la gobernación de Entre Ríos. Se acentúan los conflictos entre las provincias y Buenos Aires. 1851, pronunciamiento de Urquiza. Acepta la renuncia de Rosas a la conducción de las relaciones exteriores de Entre Ríos y la provincia reasume su capacidad de conducir su comercio y relaciones exteriores con otras naciones. Hasta tanto, no se formalice la constitución de una república. 1852, febrero, batalla de caseros. El ejército grande liderado por justo José de Urquiza derrota al ejército de la Confederación al mando de Rosas. Mayo, acuerdo de San Nicolás. En esta sala, se firma el acuerdo con las bases para la organización nacional de nuestro país y la firme convocatoria de un definitivo Congreso General Constituyente. 1853, se promulga la Constitución de la Confederación Argentina. El marco para la convivencia de nuestro país que continúa vigente con modificaciones hasta el día de hoy. Los ideales para un país unido y libre se consolidaron en lo que hoy es Museo Nacional Casa del Acuerdo. Espacio abierto para todos y todas.